Listo con eso ya suman 9 latas en la bolsa, creo que ya casi vacío la puta maquina dispensadora, hubiera entrado a la tienda a comprar las pepsis pero me importa una mierda, aún así quiero uno más ya que estas las guardo para el partido del boca, no vayas a tragarte mi última moneda y dame mi pepsi cojonuda, al fin, ya me estaba acabando de ser, valió la pena haber venido a pie hasta aquí tolerando el calor del culo. Estoy alucinando luego de ingerir tanta pepsi o escuche música. Joder creo que tomar muchas pepsis me está volviendo loco, pues solo el calor, que cojones. Sabía que no estaba loco, menos mal, pero el fiestongo viene de la lata, a ver dijo el ciego. Surprise, ya llego por quien lloraban, mierda que estoy más lejos que tus chances de tener un procesador gamer, es hora de adelantar el video. Wow, que velocidad, si así de rápido fuese mi internet, carajo que no puedo detenerme, paren las coche paritas. Carajo esto ni Dr. Mario ni el paracetamol podrán curar, joder. Ja, se la creyó el vato, ahora sí empecemos con esta parodia más cochina que convención de otakus. Joder que ya empieza el partido del boca en 5 minutos, menos mal las puse al refrigerador, ni de coña iba a tomármelas sin el ar, aunque desayuno con pepsis y papas leí sin el ar, pero bueno, con esto basta, ahora sí que empiece el juego. Finalmente se viene la primera misión, no se preocupen que su papi llegó, y espero reciba una buena paga por esto, pero antes, ¿qué tienes tú que decirme jugador de League of Legends? Ni juego esa madre maldito producto entre primos, bueno tengo una misión para ti y esa es que debes ir a Ciudad de México que hace un chingo de calor y las pepsis se agotaron, la máquina de pepsis está vacía, creo que un gordo mamón se las agotó todas, y lo peor es que se metió a mi camión a robárselas, pero que puedo decir si vivo en Latinoamérica, pero bueno, sé que tienes la habilidad de darles pepsis con una pose yo-yo, así que necesitaré que ayudes a esos pobres a calmar su sed que mi Aguita trajeron, me ayudarías. De acuerdo men, pero espero recibir una buena paga luego de esto viejo sabroso. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar. Carajo olvide usar el hashtag no homo, mi meme se fue al carajo pero te ayudaré a cambio de 500 dólares. Vale, genial ahora si voy a tener lo suficiente para comprarme la Play 5, pero bueno, aguántenle a su sed que su héroe gaseoso va en camino. Joder espero la máquina dispensadora no esté tan lejos, pero bueno, esto será como correr una maratón en lo que recojo las latas, a un lado perras, ni un carro Hyundai me va a detener, con la super velocidad que me enseño el erizo azul llegaré a mierda. Joder que casi me rompo partes que no se supone que deban romperse, pero bueno, nada que un paracetamol no pueda curar, pinche camión me está esperando, no no no, no pisaré ni una de tus cacas, mira como las esquivo con estilo wey, lo siento señora pero su jardín está en mi camino así que jodase. ¿Pero qué mierda haces aquí en algún lugar? Oye mamón, ¿por qué chuchas caminas por la calle en vez de la acera? Te van a atropellar. Yo soy único y diferente wey, ni un camión me conseguirá atropellar, no mijito, no caeré en algo tan obvio, bueno toca entrar a casa de desconocidos, lo siento señores pero esta manera es la más rápida de llegar a la máquina expendedora a tiempo, y mira como me barro en el aire jojojo, joder quien apago la luz, y se escuchan ruidos de construcción, me siento como en algún episodio de los Looney Tunes. Oye chaval mira ese bote de basura con pierna se metió a la construcción. Creo que una persona se cogió un bote de basura para hacer a ese engendro de la naturaleza, al rato aparece en un video de dos. Joder alguien quíteme esta mierda. No mames amor que me eres infiel con el men que garchó con un bote de basura, jajaja se golpeó solito el men. No me emparejes con nadie Fugosi, pero al menos puedo reírme ya que sus casas están hechas de papel mache. Oiga suegra, la amante de su esposo está escapando por el jardín, deténganlo. Ya basta de sus mamadas hijas del patriarcado. Como si fuera subnormal para dejarme pegar por esos muebles, ya saque ese viejo pendejo, ya veo la maquina expendedora desde aquí genial, ya me estaba cagando de sed mierda. Ah, mi frente, ya terminaré haciéndome una cicatriz como Garfield de Rezero, pero finalmente llegué a mi precioso, valió la pena tantos golpes que estas personas que vieron mi spin me propinaron como cuando los vecinos atrapan al ladrón. Meto la moneda de Mario Bros y me da una Pepsi XD. Cochino de mierda, aprende modales, bueno Zaitama pintado de azul y blanco completaste la stage 1, juntaste 99 latas, no conseguiste el perfect pero si un nuevo récord de tiempo, ahora si ve por la siguiente stage y deja de mirar al dispensador de esa forma que siento que te lo quieres garchar. Nada como un pequeño descanso para hidratarse a base de pepsis, por algo me llamo pepsiman no. Tienes razón lo que dice. Usted no aprende verdad, si no caí en la anterior que te hace pensar que caeré de nuevo, bueno a meterse a la construcción y que carro más feo señor, comprese un Toyota. No me digas que hacer. Pero que cojines haces aquí bumer, sáquese de aquí y no rompas las pelotas. Quien chuches dejo meter a Marty Wolf aquí, sáquese a la chingada y pintad el resto del cuerpo. Cielos, el siguiente salto va a estar dificil, sabía que la velocidad que me enseñó el Sonic me serviría, miren como me barro en el aire, nadie puede hacer eso, con permiso dijo Monchito, necesito tomar, mueble del carajo te pones en un mal lugar, ahora lo pagarán con sus puertas, y de paso necesitaré algo que esté en su almacén. Espero le caiga un bote de basura. No mijita, no iré con un bote de basura, sino que iré. Este segmento me recuerda a algún nivel de un juego de Dreamcast, que bonitos recuerdos. A nadie le importa, patina en la seda y no en la calle piernas flacas. Mamá mira, un hombre en patineta, eso no se ve todos los días. ¿Qué rayos hace ese silvester con pintura azul en la calle? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un exhibicionista en patineta? Llamen a la policía. Joder, pero si ya estoy vestido que no lo ves, la falta de respeto abunda por aquí, pero lo bueno es que nada malo puede pasar. ¿En serio? Adiós patineta, fue precioso mientras duro, pero ahora no me caí, sino que quería probar que tan suave era el suelo es eso, y es muy cómodo si puedo decirlo. Ya me falta poco para llegar y nadie se interpondrá en mi camino, no necesito esperarlo mierda, casi me rompo el cuello, pero no iba a irme con Eris y moría. Creo que esos tipos han grabado mis caídas, al rato termino en un video de Duan Palomera, carajo. Al fin llegas pepsiman, me estaba cagando de sed. Y justo que empezará el partido del vodka en 5 minutos y no hay pepsis, a huevonados algo utilidados, pepsis trasero apretado. Qué enorme calor y no hay pepsi, el gordo sí que se pasó de veras. En cuanto encuentre al gordo que se vació la máquina dispensadora, lo voy a... Tranquilo viejo, basta con una pose yo-yo para solucionar este problemita. Al fin. Sabe a óxido por la lata, pero a quién le importa con tal de calmar la sed del culo. Guárdese sus quejas señora, bueno piernas de pollo lograste calmar la sed de estos menes, juntaste todas las latas, conseguiste un perfecti por si no lo sabías. Esto fue grabado y terminara como posible meme de algún video de locuendo o youtube. No conseguiste pasar el tiempo record y me pregunto que le habrá pasado al camionero de antes. Nunca lo sabremos. ¡Te mataré! Ahí te ves calvo horroroso. ¡Mierda! Hijo de un empleado desempleado, espero que roben la mercancía pinche traidor. Cielos que hay mucha basura por aquí, similar al barrio donde vivo. Con cuidadito pepsiman recuerda lo que dijo el episodio. Tocar chicos no es bueno. ¡No me ayudo en nada! Maldición estoy solo en esto. Bueno no importa lo de salir de muchas, así que no será problema mientras no me golpee con ni un objeto. Y eso que estoy cansadísimo, no tome ni agua de uu. Vamos pepsiman, no puedes bajar la velocidad porque si no esa lata me dejara como el señor barriga de joadón Ramón en algún episodio del chavo que no recuerdo. Ya veo dos caminos por adelante, no puedo rendirme ahora. Si Usain Bolt puede yo también, aguanta la sed un poco más pepsiman. Ya no falta nada, uf por poquito me golpeaba con esa mierda. Creo que no lo lograré, na mentiras si lo conseguí. Ahora si a ir a buscar otra máquina dispensadora, pero esta vez que tenga pepsio agüita san mateo, lo que sea menos coca cola. No manches gratos para nada mamado te luciste en esta stage. Ni idea de que destruyo la lata, mientras que no sea la tiendita de la esquina me basta y me sobra. Ahora si me voy que ya falta solo 20 segundos para el partido del boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!